Gracias, diputada presidenta. Igualmente yo me sumo en general a la iniciativa, como la comentamos con el diputado Herales, es un tema necesario y viable, obviamente, para los procesos de entrega, recepción, la transparencia, la rendición de cuentas, y que quede muy claro cuáles son las funciones de cada uno de los órganos. Con relación a los artículos reservados, coincido casi en todos, solo yo agregaría el 58 y el 28, por cuestiones, insisto, que pueden variar la forma y el fondo de lo presentado por mis compañeros diputados. Y aquí yo sí quisiera abrir un poquito la reflexión de cómo llegamos a estos puntos de reserva. Y me gustaría aquí hacer un llamado a los y las secretarios técnicos de nosotros los diputados, que intervenimos en todo el proceso de revisión y que acompañamos a nuestros diputados. Porque el trabajo debe ser de análisis en conjunto, no podemos, sobre todo quienes formamos parte de las comisiones. Los que no forman parte de las comisiones entienden perfectamente que muchas veces por nuestro trabajo, en las comisiones a las que formamos parte, pues estamos involucrados en esos análisis. Pero cuando involucramos a nuestros diputados en el momento de votar y les apoyamos con los análisis, independientemente del área jurídica, sí tenemos que tener la responsabilidad de tomar en cuenta que el voto de nuestros diputados va involucrado con un verdadero análisis jurídico y análisis que se debe y se tiene que estar debatiendo en el seno de las comisiones. No podemos, desde mi opinión personal, llegar al pleno con reservas, insisto, va dirigido a quienes formamos parte de la comisión que está dictaminando, la o las comisiones que dictaminan. Con este tipo de observaciones, porque al final de cuentas el trabajo sí se tiene que hacer, sí se tiene que enriquecer cada una de las acciones o de los análisis que estamos presentando, pero debemos de sumar esfuerzos. Creo que el ejercicio es válido, por eso existe este filtro, pero tenemos que involucrarnos mucho más en nuestro trabajo como tal. Es cuanto, muchas gracias.